Bienvenidos a Monti de Cati, bienvenidos a Monti de Cati, buenas tardes chicas y chicos hoy os vengo con un vídeo de productos terminados chicas tengo aquí productos tomad un café o algo porque va para largo la cosa y tengo aquí productos vamos de tiempo acumulados y os voy a enseñar vamos a empezar con los productos de higiene y limpieza pues mirad de higiene y limpieza tengo aquí que me enseñar este paquetito de ariel en polvo Actilip, chicas este me gustó 7 euros, hay otros paquetes más grandes que este chicas que los podéis conseguir de 80 lavados sois muchos en casa de familia os aconsejo los grandes porque estos son para pocos en casa bueno pues los otros son mejores van en 13 euros los paquetes grandes y los otros llevan 80 lavados el ariel es buenísimo chicas esto recomiendo 100% lo volveré a comprar mirad os deja los trapos de cocina y limpísimos le ponéis dos cacicos de ariel y un cacito de activador y os deja la ropa súper bien blanquísima os aconsejo 100% este y el disson y el ski también estos son mis tres preferidos deja la ropa blanquísima y además saltan todas las manchas lo aconsejo bastante este si me gusta muchísimo volver a comprar chicas comprarlo que la verdad que el ariel es el mejor el ariel y el disson también y también el ski lo he probado yo y es muy bueno también me gustan chicas estos tres son buenísimos el disson también es muy bueno bueno pues seguimos chicas con productos de higiene también y empiezo este mi color que tengo aquí la ropa de color que pone adiós al separar que va muy bien eh recomiendo yo le pongo dos tapones chicas de esto a la lavadora eh que mi lavadora es grande es de ocho kilos entonces le pongo dos tapones de esto huele muy bien no mira todavía le queda un poquito pero un poquito este que siempre lo compro lo vuelvo a comprar pues compro este y otro que hay en polvo chicas también que es muy bueno eh este volver a comprar es buenísimo voy a ir dejando por aquí los tapones he terminado también este amoniaco perfumado que huele muy bien este lo volveré a comprar también chicas eh para la limpieza de la cocina el que mejor desengrasa la cocina eh donde hay grasa lo que lo que mejor podéis utilizar es el amoniaco eh para la cocina sobre todo va muy bien lo voy a comprar he terminado también estas toallitas he terminado también estas toallitas quedan tres paquetes de mercadona vale unos tres euros y algo que va muy bien también eh las volveré a comprar las tengo yo para mi también y para esas de la casa de mi papito también va muy bien las volveré a comprar bueno chicas seguimos he terminado también este toallito de baño que huele muy bien que yo os explique en un vídeo como lo fregaba yo los cuartos de baño le ponía un poquitín de esto a la esponja eh y entonces lo pasaba a las piezas al baño y a la bañera y a todo pero todos los días chicas no vale saltar un día eh tenéis que hacerlo todos los días para que los cuartos de baño se mantengan limpios y frescos si con buen olor bueno pues este siempre lo compro también es buenísimo lo volveré a comprar chicas chicas ya veis que yo compro nada más que productos buenos eh que yo veo y los pruebo y y suelo comprar los que son buenos los que son malos pues a lo mejor los he comprado una vez y ya no lo compro más bueno esta otra botella de amoniaco también este es de Bokebel también que es el mismo que el otro la volveré a comprar también muy bueno este amoniaco luego tenemos por aquí este detergente azul gel la salud que lo compré en el campillo que lo vi baratico y ponía que valía para ropa blanca y de color chicas es muy bueno eh este también lo volveré a comprar y huele muy bien para ropa de color va muy bien chicas dos tapones le pongo yo de este a la ropa y van muy bien dos tapones de estos grandes y si queda la ropa vamos más limpia que un sol lo volveré a comprar pues que vamos buenísimo buenísimo que más ah este ejercita manchas de oxiactivo que también lo compré por ahí de las manchas de los manteles yo os aconsejo que si queréis le podéis poner un tapón de esto pero yo os recomiendo si no os saltan las manchas de vino que le echéis a la mancha un poquito de oxigenada luego la frotáis un poco y le ponéis un poco de KH7 y la metéis a lavar si son de color y si son blancos pues le ponéis un poco de 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 KH7 a la mancha y un poquito de blanqueador un tapón de blanqueador y lo pongáis a lavar y os saltará seguro la mancha porque es que muchas veces las manchas no saltan hay manchas muy difíciles que no se van como las manchas del vino y muchas manchas así de fruta y todo eso entonces lo que tenéis que hacer es lo que os he dicho ponéis primero a la mancha si veis que con el KH7 no os saltan las manchas de vino porque las manchas de vino son muy difíciles de quitar le ponéis un poquito de agua oxigenada primero la explotáis bien si le queda un poquitín pues le ponéis KH7 y la metéis a lavar y saltará la mancha pero algunas veces con estos productos no salta esto es cuando hay manchas de cosas que son leves pero para cosas fuertes esto no me gusta yo prefiero el KH7 saltan más las manchas bueno pues este chicas no lo voy a comprar no es malo que quita manchas no es malo no me gusta mucho yo donde esté mi KH7 o mi Vanish que se quiten todos estos productos para quitar las manchas pero son malos pero a mi no me gustan bueno he terminado también chicas este suavizante lo compro mi hija que ella es la que le gusta echarle su ropa este yo chicas no recomiendo no soy aficionada a suavizante este huele muy bien y huele el olor muy fuerte pues este de perrito se llama el mismo huele muy bien este dice mi hija que si lo volver a comprar yo como ella que lo compra yo no lo compro que lo compre si quiere si no yo a mi ropa no le pongo chicas no habéis notado que cuando le ponéis suavizante a la ropa lo sale la ropa como más suave y con menos arrugas pero luego a la si no le ponéis lo sale la ropa más tiesa verdad y con más arrugas pero eso es porque el suavizante hace mucho el suavizante hace que la prenda salga más suave más lisa y todo pero a la hora de de planchar los cuellos de las camisas chicas no se os quedan igual a una camisa si la habéis puesto suavizante si la plancháis con suavizante que si la plancháis y no lleva suavizante siempre los cuellos al estar más tiesos al no poner el suavizante se quedarán los cuellos mejor planchados y los cuellos más mejor más tiesos y las tirillas más tiesas y mejor planchadas no que estén así volatinosas la camisa a mí sí no me gusta la camisa chica me gusta una camisa que esté sin suavizante con una buena plancha que se pueda planchar bien esa tirilla que se quede tiesa la tirilla y el cuello bien tieso bien planchado si le ponéis suavizante los cuellos no se quedan igual chicas digáis lo que digáis pero yo lo he comprobado y le he puesto suavizante a las camisas muchas veces y no se me ha quedado igual de bien planchada bueno es un consejito que os doy chicas vosotras ya podéis poner el polizante a lo que queráis yo no digo que no le pongáis bueno seguimos chicas con productos de limpieza pues que es que tengo aquí acumulado la tira como esta mala chicas que ha estado 15 días malísima con dolor de cabeza luego he tenido también congestivitis he tenido este ojo valo también y he estado malísima bueno bueno pues esta ya también lo he terminado esta ya es muy buena también os recomiendo 100% chicas bueno pongo por aquí todo lo que lo saco es que he ido acumulando de productos pero esto no es de una semana esto es de un mes por lo menos he ido acumulando aquí cosas chicas y como somos cuatro en casa pues tengo que mirar este gel tulipán negro que huele fenomenal este me encanta tiene un olor es que mi marido siempre va a comprar siempre el mismo si trae de estos tres botellas y de otro que hay que es de fresa creo que es la botella como morada si trae otras tres y tengo de estas tengo tres de estas y tres de las otras porque es que huele y como mi hija a la pequeña no para de ducharse se ducha mucho pues algunas veces se ducha hasta dos veces por día yo no se porque se ducha tanto pues se va a quitar el plache de la piel y la de pelo también pero bueno no hace caso mirar este que todavía le queda un poquito huele muy bien voy a quitar el tapón chicas este si lo volveré a comprar huele como a chicles pero como a chicles de estos de cuando yo era pequeña que lo compraba que iba con una peseta y decía me ha dado un chicle de fresa chicles con olor a esto me encanta mmm tiene un olor formidable es que me encanta lo bien que huele chicas bueno he terminado también esta botella de lejías seo baños chicas huele muy fuerte esta lejía no la volveré a comprar esta la compro mi marido en el consul creo pero a mi no me gusta no chicas yo lo suelo de mi cocina si no tienen grasa lo frío con agua sola con agua caliente y para ustedes de contar y se quedan las rayas de la cocina perfectas bueno madre mía mirad que pedazo de bolsa llena ya chicas y ahora ya voy por la segunda bolsa ya voy por la segunda bolsa y voy a llenar ahora me toca a mi y a reciclar al plástico todo esto y tiramos bueno seguimos otro otro gel que se llama gel hidrogenes este mira que tamaño grande este huele chicas huele fenomenal tiene un olor como a a hierbabuena o algo de eso es relajante pon aquí relajante como a romero hierbabuena o algo de eso huele fenomenal bueno pues este si lo volveré a comprar además es tamaño grande interesa porque te dura más yo los culos siempre los dejo con un poquito no se por qué para esto ya de nada ya de nada y que se me caen los bolsillos yo no quiero lanzar nada lo saco el chico lo mató dentro bien bueno que más mirad por aquí sale otro ya os digo no paramos de comprar de este eh que huele fenomenal ahora me huele muy bien lo voy a comprar es un gel vamos para mi perfecto y me encanta como huele cuando sales del baño sales con el olor chicle que llevas todo el día ese olor uff me encanta bueno pues yo creo que de higiene y limpieza me quedan por aquí algunos más si esta botellita de lejía casi la volveré a comprar que multiusos esta se la echo yo a los mochos de la 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 las piezas una vez a la semana entonces cojo cuando ya está tu limpio le echo un buen chorreón al agua del bate y cierro la tapa y eso pues todo un poco y se desinfecta todo chicas otro consejo que los queréis que los quiero dar si no queréis utilizar la lejía porque yo ya he tenido mala experiencia con la lejía porque esto mancha la ropa y puede manchar los pantalones y todo pues mejor que utilicéis el vin el vin en polvo es muchísimo mejor yo esto no lo voy a utilizar más para el bate chicas porque un día mi trabajo me pasó que manché dos pantalones por echar lejía a los baños entonces mejor cogéis el vin se lo ponéis al estropajo y lo flotéis y una vez a la semana le dais con el vin y los demás días le dais con el dos limpios y os quedan los cuartos de baño relucientes y no os mancharéis los pantalones lo digo por la experiencia que he tenido yo que me he hecho unas pantalones a perder por esto ni a las mañanas ni nada a nada yo creo que la lejía nada más vale para cuando haces pescado para desinfectar o hacer tortillas de patatas con cosas con huevos le echan un chorro al agua o para fregar los cacharros de pescado para que se vaya la peste para eso solo vale o alguna manchita así muy difícil que tengan un suete que no salte entonces le das con un poquito así de lejía a lo mejor se va a lo mejor se va no es que se va seguro bueno que más cuantas cosas chicas he ido acumulando de cosas bueno también he terminado este papel que es del Consu doble capa papel doble capa del Consu papel del bate lleva 12 rollos este si me gusta chicas este no pica lleva poco no lleva como el de Mercadona pero bueno la textura es buena no pinta ni nada es que mi marido el otro día compro un papel por ahorrarse un dinerillo y no veas chicas el papel lo malo que es si no quiero papeles malos que luego pica eh los papeles malos son malos bueno ahora ya terminamos terminamos con este producto ya te he fregado los platos este que se llama que es Consu para fregar los platos que es ultra el tamaño de la botella está muy bien y me gusta así pequeñito para poder recargarlo está muy bien este si lo volveré a comprar no está mal por aquí sale otro paquetito de toallitas de estas de tres paquetes a tres y pico de Mercadona que va muy bien y le quito la tapa con estos tapones se los llevaré a mi hermana que es para una casa solitaria bueno chicas yo creo que ya me queda muy poquito mirad por aquí sale otro paquetito de de toallitas de toallitas también igual voy a quitarle esto y esa toallita se los volveré a comprar son muy buenos y luego también he terminado este papel higiénico también de la marca DIA que es muy bueno chicas este de la marca DIA es buenísimo lo volveré a comprar bueno y ahora ya pasamos chicas a los productos de alimentación bueno con los productos de alimentación he terminado este paquetico de de cereales rellenos de leche que le gusta a mi hija la mayor están muy buenos que se los come para desayunar siempre se los compro le encantan lo volveré a comprar son muy ricos estas cajitas pequeñitas de mini oreo también están muy buenas eh se ha llevado a mi hija maria josa al trabajo que le encantan eh siempre se compran dos cajas o tres le encantan lo volveré a comprar también este paquetico de leche semi del día que la compre para probarla chicas no me gusta mucho tiene mucho sabor a agua prefiero la del consu eh la del consu aunque la leche entera del día si me gusta eh cuando tengo que hacer arroz con leche o algún poste entonces compro la otra ya esta no la volveré a coger no me gusta mucho es que sabe a agua chicas yo la leche que sabe a agua no me gusta nada bueno he terminado también este paquetico de oreo bañadas de chocolate por dentro de chocolate negro y blanco están buenísimas yo no me las como chicas estas se las comen muchas eh mi pequeña ah chicas sabéis que voy a ser abuela eh luego me ponéis abajo en comentarios que os ha parecido la alegría esta que os voy a dar eh bueno pues es de mi hija la pequeña eh voy a tener ya una nieta o un nieto no lo sé y por parte de mi sobrina también voy a tener voy a ser tía abuela también eh bueno he terminado también este paquetico de cápsulas de marcillas este es descafinado está muy rico también lo volveré a mostrar y luego aquí salen chicas que se han manchado un poco este maquillaje de Mary Kay he terminado también que tiene un tono así como mirad este color es que no sé qué número es aquí lo pone chicas aquí pone creo que es un beige este es de mi hija la pequeña pero ya no queda casi es que no queda ya no queda no queda bueno voy a terminar también este maquillaje de Mary Kay que es muy bueno que mi hija pequeña solamente utiliza de Mary Kay y que más chicas pues ah este paquetico de café expreso que lo compré eh y es para cafeteras mambo chicas y está muy bueno eh lo voy a comprar sale muy cremoso pues chicas yo creo que ya se ha acabado todo lo de los productos terminados hoy bueno pues chicas mirad que bolsa de tapones tengo voy a echar esos que tengo ahí todavía tengo más bueno pues chicas si os ha gustado le dais al like os suscribí a mi canal lo monto y caché y adiós y hasta la próxima y